Inventario 16BE81656 corresponde a un vehículo SEAT Divisa modelo 2013 color rojo Presenta daño en la parte frontal del lado derecho También presenta daño en la suspensión delantera derecha, la alcanzamos a ver Se encuentra recorrida la suspensión, demasiado inclinada, en un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal, su fascia delantera se encuentra descuadrada y suelta del lado derecho Posiblemente se encuentre rota, el faro derecho se encuentra suelto, lo alcanzamos a ver roto Cuenta con su rejilla y su faro de niebla del lado derecho, su rejilla central La rejilla y el faro de niebla del lado izquierdo en buenas condiciones Cuenta con su parrilla y el emblema en buenas condiciones Su faro izquierdo en buenas condiciones, alcanzamos a ver su cofre ligeramente descuadrado del lado derecho Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo, alcanzamos a ver su batería, su portafiltro de aire Cuenta con su computadora de motor, su depósito de anticongelante Alcanzamos a ver la tolva y su motoventilador en buenas condiciones Cuenta con aceite, nivel correcto, el aceite se alcanza a ver sucio Se encuentra quemado el aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio Su rin delantero izquierdo tallado, la llanta un 50% de vida La fascia del lado izquierdo se encuentra también tallada de la parte baja La salpicadera y las dos puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas Su parabrisas en buenas condiciones, no se alcanza a ver estrellado Su espejo lateral izquierdo completo, la carcasa ligeramente rayada Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro con gris Se encuentran sucias y desgastadas Su sistema de airbag se encuentra activado La bolsa de volante y la bolsa de tablero se encuentran activadas Cuenta con un módulo de estéreo original El vehículo es estándar Enciende correctamente su tablero Alcanzamos a ver los testigos correctamente Cuenta con 40.695 kilómetros Alcanzamos a ver las dos viseras, el todo interior en buenas condiciones Cuenta con sus tapetes de la parte delantera El interior trasero, las vestiduras se encuentran sucias Las alcanzamos a ver también desgastadas Cuenta con sus tapetes traseros Su faldón en buenas condiciones El rim trasero izquierdo tallado La llanta un 40% de vida La fase trasera del lado izquierdo presenta varios tallones La pintura se le está botando Tapa cajuela en buenas condiciones Su calavera derecha en buenas condiciones Pasamos al interior de la cajuela No cuenta con su cartón, su hombrera Alcanzamos a ver unas señales de carretera Cuenta con sus accesorios Su gato mecánico, su llave de ruedas La llanta de refacción El faldón derecho y las dos puertas del lado derecho Se encuentran ligeramente talladas La puerta delantera derecha Por ciento es una abolladura mayor Lo alcanzamos a ver Se encuentra abollada La abolladura es profunda Su rim trasero derecho tallado La llanta demasiado desgastada Un 20% de vida El spoiler de la fase trasera se encuentra descuadrado Su salpicadera derecha se encuentra totalmente dañada Daño también en la suspensión delantera derecha El rim se encuentra tallado La llanta la alcanzamos a ver también tallada Posiblemente se encuentre dañada Alcanzamos a ver los componentes de la suspensión Su brazo control que se encuentra doblado La flecha de tracción dañada El amortiguador doblado La flecha de tr候 sino de la thusla La flecha de tracción dañada La flecha de tracción